¿Qué pasa gente? Soy Sha y os traigo un nuevo vídeo de Genshin Impact, esta vez es muy cortito pero ultra jugoso para ti. Códigos gratis y sorteo épico. Aquí estáis viendo los códigos, en total te darán 110 protogemas, 10.000 moras y 3 ingenios del héroe. Y ahora os voy a mostrar las ventajas de las cuentas que voy a sortear. Con estas cuentas no solo te ahorrarás el tener que levear, además de eso por estar creadas y leveadas antes de la entrada del parche 1.1 en la noche de ayer, tienen todas las recompensas exclusivas del parche 1, que a partir de ahora ninguna cuenta obtendrá. ¿Y qué supone esto? Pues que tienes esta cuenta para estrenar con unos 60 deseos en total. Ganas el sorteo, te paso el email y contraseña y puedes hacer al momento las tiradas del banner de principiantes y 30 y pico del nuevo banner, por poner un ejemplo. Creo que es un sorteo épico, no he visto a nadie hacerlo y es una oportunidad de oro para empezar a jugar o si eres free to play y has tenido mala suerte con los deseos en tu cuenta principal. Para participar en el sorteo solo tienes que dar like al vídeo y suscribirte al canal, por cada 50 sortearé una cuenta hasta fin de existencias. Y esto es todo, como ves te doy todas las facilidades para que no te quedes por detrás de los ballenos. Hasta la próxima, nos vemos.